¡Muy buenas noches a todos los que nos están sintonizando! ¡Muy buenas noches a todos los que nos escuchan! ¡Muchas gracias por estar con nosotros! Tenemos un programa bastante movido, buenas entrevistas como cada miércoles ¡Bienvenidos a la mierda! ¡Bienvenidos! Tenemos buenas entrevistas, buenos lanzamientos, buenas recomendaciones Va a estar muy chido, no se lo pierdan y compartan para que seamos más y más y más Así es, también nos está acompañando el becario número uno ¡Hola, hola, hola, gente! ¡El H! Nuevo organigrama, se modificó el organigrama de Radio Séptimo Día Y pues vamos a darle inicio a este subprograma No se olviden que a las 10 y media de la noche tendremos la primera entrevista Con la banda argentina de Hard Rock, Ripio Y posteriormente, por ahí de las 11 de la noche, un poquito antes Vamos a tener la entrevista con Bella Records Para que nos cuente todo lo relacionado con este disco tributo a Gustavo Adrián Cerati Vamos a empezar a mandar saludos Saludos, 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 chavos Porque estás en las completas... No, 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 no digamos pendejadas No, no Pues aquí está el becayo número 3 El H ya está en el chat A Luna, a Chola, Cintilla, ya cada vez más Zat esto ¿Quién más está por acá? Zara Zara, son los que están en el chat Le mando un abrazo y un saludo a Efraín Jiménez Que vamos a tenerlo precisamente en la entrevista hablándonos de Bella Records Al buen Eduard Ripio Que también estará en unos minutos ya enlazándonos hasta Argentina ¿Quién más está? No sé quién, Luis Carnival, que estuvo con nosotros la semana pasada Un abrazo hasta Colombia Para Gaby, un saludo para Gaby Ahí está el saludo Al buen Antonio de los Match Riders También en nuestros canales Al Anton Y también a Claudette Que estuvo también ayer con nosotros en el nocturno Un saludo para Claudette Espero que les gusten los programas Se vuelva fan Fan de la estación del séptimo día Síganos en las redes sociales Compartan para que sean más escuchas Y participen en nuestro chat en vivo En la página Ahí pueden dejar sus comentarios, sus saludos Sus mentadas si quieren, también no hay problema Todo es muy recreativo Sí, así es Ah, se me apagó mi computadora Ah, el COVID Y bueno, ya les ha llegado el momento De la primera entrevista de la noche Esto corre a cargo del solista Eduardo Constanzo, alias Ripio Que finalizó ya su sexto álbum Llamado La Furia Así que, la furia que hay en mí, exacto Y vámonos directamente a enlazarnos Hasta Argentina Con el buen Eduardo Eduardo, muy muy buenas noches ¿Cómo te va? Hola chicos, ¿cómo están? Saludos para toda la gente de México Un placer estar hablando con ustedes Excelente, el placer es nuestro Ya siendo que allá son las 12 de la noche Con 30 minutos Dos horas de desfase Ahora la ciudad de México Pero te agradecemos infinitamente Que hayas tomado esta llamada Para que todos los radioescuchas Que tenemos aquí de México Pues comiencen a conocer un poco De tu música, de tu proyecto Sí, claro, sí Bueno, son las 12 Pero estamos rockeando de noche No hay problema Excelente Y cuéntanos, ¿por qué Ripio? ¿Qué significa Ripio? Bueno, Ripio surgió ya por el año 98 Y el nombre no tiene nada en particular Simplemente estaba charlando con mi hermano Una vez que me contaba acerca de un viaje Que había hecho por el sur de Argentina Y había conducido con el auto Por un camino de Ripio, ¿no? Y en cuanto lo escuché Me gustó mucho el nombre Tenía una lista de posibles nombres Para el grupo musical Y el que más me gustó fue Ripio Me pegó enseguida Y bueno Desde ahí me acompaña hasta los días de hoy, ¿no? Pero, o sea, ¿qué significa Ripio? O sea, porque nosotros lo, o sea, es como Un camino de Ripio Aquí que en México Como que podría ser a Susimil El Ripio viene a ser como una piedra Una piedrita chiquita Claro, y varias de esas piedras Hacen un camino, ¿no? Ah, perfecto Muchos lo usan también Sí, sí, sí Excelente, ya nos llegó la luz Ya nos ubicamos Exactamente Gracias, gracias por Claro En el brevario cultural ¿Y eso tiene alguna relación Con respecto al camino de la música? O sea, lo sinuoso ¿Qué es este camino? Sí, es muy buena pregunta eso Porque nunca lo tuve en cuenta yo Pero nunca lo había pensado Pero sí El camino musical La carrera de músico Es muy difícil Hay que transitar Si bien todo Todo lo que me toca vivir con la música Es algo bueno para mí Todas son vivencias buenas Pero la verdad que es difícil Para conocer la música Transitar todos esos caminos Y en la posición que estoy yo Que no tengo grupo musical Que soy solista Que grabo todos los instrumentos en el estudio Se me hace un poco más difícil todavía Pero bueno, aquí estamos Dándole siempre para adelante Excelente Como debe ser Y pues sí Como dice Una larga trayectoria Que ya llevas desde Como comentas Desde 1998 Ya con seis álbumes En tu haber Es para una solista Creo que es Muy muy Este Pues aplaudido Y elogiado Este trabajo Que tú has hecho Prácticamente solo Que has Evidentemente con apoyo Y amigos Este Y demás Pero prácticamente es tu proyecto Y ya con seis álbumes En tu haber Muchas felicitades Y tuvimos la oportunidad De escuchar Dos temas Que nos de este Nuevo álbum Que es la furia que hay en mí Que salió Precisamente el año pasado Y ya queremos felicitarse De corazón De nuestra parte Es un buen material Que tiene una gran calidad musical Y por eso nos atrevimos A pedir la entrevista Para que Pues ahora sí Que todo el público mexicano Y de diversas partes Nos escuchan en Colombia También en Argentina Nos están escuchando En Estados Unidos Y que vayan conociendo Tu música Y tu gran trabajo musical Sí, bueno Se agradece un montón Porque bueno Uno Compone la música La grama Generalmente Porque a uno le gusta Pero también cuando La larga Al mercado A las calles Y que uno La reciba bien Al músico Lo pone muy contento ¿No? O sea Compartir su música Y sí Dándole siempre Y tratando De hacerlo siempre Lo mejor posible No, no Disco tras disco Tratar de dar lo mejor Siempre se aprende Algo nuevo Siempre se aprende En el estudio A moverse De una manera Diferente Como para hacer Mejor las cosas Y bueno En este momento También Sigo Ya estoy pensando En otro disco En todo lo que Tiene que ver Con eso Y bueno Trabajando siempre La música ¿No? Sí, exactamente De hecho Como te comentábamos Nos parece muy Meditorio El hecho De que tú Grabas Todos los instrumentos Tú te encargas De hacer Todos los arreglos La producción Me imagino También De tus Trabajos Y bueno Y también Con respecto A esto Nosotros No estamos Tan acostumbrados A recibir Ese tipo De género O ese tipo De música De la Argentina Estamos acostumbrados A escuchar Otro tipo De música Recientemente Las bandas Que hemos tenido Este Que nominan ellos Pop Pero realmente Son También son Acá en México Son Un poco Marrock Este ¿Qué tan difícil Ha sido para ti Este Encontrar algún espacio Dentro de todas Estas variedades De géneros Que tienen allá En Argentina Sí La verdad Que en Argentina Hay muchos No solo Muchos géneros Musicales Que se practican Sino que Estás lleno De músicos De bandas O vas caminando Por la calle Y siempre Escuchás una batería Que sale de una casa El sonido De una guitarra En otra Y que haya Diversidad musical Está muy bueno Porque Toda la gente Tiene para elegir ¿No? Y También a mí me gusta O sea yo Mi música Siempre tiene una línea Hard rock Heavy metal Pero Tomo Tomo elementos Del pop Del rock A mí me gusta Toda la música Y me gusta Escuchar Todo tipo de música Y Creo que eso Le hace bien ¿No? Le hace Le da mucha Variedad A lo que uno Escribe Compone Y bueno Eso está bueno Perfecto Perfecto ¿Y qué te parece Nos vamos a escuchar El tema Regresando Para que te vayan Conociendo Todos nuestros Público Espectador Que está aquí Al pendiente De esta gran banda Ripio Como no Adelante No más De esta gran banda De esta gran banda Ambas son lento y preocupado en la noche Ayer se arrastra sin querer mirar atrás La rutina podrá ser contaminante Boqueando el mapa de sin calcular el soledad Está volviendo sin imaginar Que le queda todavía mucho más Va adoptando sufrimientos hoy Va buscando el momento y el lugar La oscuridad calla los gritos de este día Preguntas que jamás se podrán repitar La inercia desliza los cuerpos Pero así la mente estancada quedará Regresando sin felicidad Pero con un dejo de tranquilidad Va buscando un poco de piedad Sin entender lo que pido viene y vendrá ¡Eso es el lugar de la franquilla! ¡Eso es el lugar de la franquilla! ¡Vamos junto a un poco de piedad A la franquilla! Creo que es el lugar de la franquilla етra de la franquilla ¿Cómo es el lugar de la franquilla? ¡Explosible! ¡Porque el lugar de la franquilla! Pero así es mucho más El lugar de la franquilla ¡Suscríbete al canal! El barrio, un pueblo, esta gran ciudad Un ladrón puede creer que si pasas más una vez por el mismo lugar Alejándose de todo está Solo la noche le puede a un preguntar Animándose para cambiar Pero no sabe que pronto va a regresar Y aquí tuvimos este tema de Regresando de Ripio Espero que les haya gustado Y continuamos con la entrevista Ripio, ya estamos de regreso Muy bien, aquí estoy Excelente Y cuéntanos, antes comentábamos fuera del aire Con respecto a lo de tu canción Nosotros recibimos en los 80's a Rata Blanca Considerado como heavy metal argentino Pero desde esa fecha hasta ahora No hemos recibido una banda comercial Comercialmente de esas características ¿Cuáles son tus influencias? Porque escuchamos, por cierto Los riffs de guitarra La batería Pero quiero que nos comentes ¿Cuáles son tus influencias dentro del heavy metal? Bueno, son muy variadas Lo que más me ha influenciado Es el hard rock y el heavy metal De los años 70, 80 Creo que es donde se generó Todo ese tipo de movida Y después, bueno Hubo vertientes más pesadas También antes de eso Punk, hardcore Adopto de cada estilo Me gusta tomar diferentes cosas Como para nutrir mi música No me gusta estancarme en un solo estilo Trato de mezclar todo Es como si en la cabeza tuviera una licuadora Y mezclo todos los estilos Y trato de sacar De buscar lo que el tema me está pidiendo Y hasta que no me deja conforme Lo sigo trabajando Muy excelente Y de hecho, usando volumos Lo reiteramos Es muy meritorio El hecho de que tú grabes Todos los instrumentos Porque se escucha Un gran ensamble en la canción Como te comento Se pueden escuchar Las bases del heavy metal En cuanto a guitarra Batería Incluso hasta en la voz Se escucha ese Ese toque, digamos Que tienen esas bandas Como comentas de los 70 Y bueno, cuéntanos un poquito Sobre tu último material La furia que hay en mí ¿Qué nos puedes contar sobre esto? Bueno, aquí dice que tiene 10 temas Incluir 10 temas Sí, tiene 10 canciones Lo terminé de grabar Bueno, hace muy poquito El fin del año pasado Del 2019 Y si bien lo vengo Distribuyendo Digamos En forma digital ¿No? Si lo estoy enviando A las radios Revistas Páginas Bueno No lo pude No lo pude evitar Físicamente todavía Lo tengo en el estudio Terminado Pero Justo esto de la cuarentena Me privó Un poco de eso ¿No? De De tenerlo en la mano Físicamente Pero bueno Lo empecé Desde hace mucho tiempo Antes A distribuir En forma digital Y lo sigo haciendo todavía ¿No? Son así 10 canciones Que arraigan esa línea ¿No? Hard rock y sentimental ¿Y dónde las podemos encontrar? ¿Dónde nuestros escuchas Pueden encontrar tus canciones? ¿Nos puedes dar Tus redes sociales Para que puedan seguirte Y saber más Sobre tu trabajo? Bueno Estoy en las redes sociales Que todos conocemos ¿No? Spotify YouTube Facebook Donde se puede encontrar Quizás Más material No solo Musical Sino audiovisual También como para ver Videos Y todo ese tipo de cosas Es el YouTube ¿No? Creo que es una Una página Quizás Un poco más completa Donde Se puede ver Todos Todos los videos Que tengo también ¿No? De hecho Tienes un material ¿No? Que incluye un DVD En 2013 Que fue lanzado Marcado por la locura Claro El que Tuvo el DVD Fue el anterior El Vengador De Perdedores Y se salió Doble Con un DVD Que tenía Imágenes Del estudio Videoclip Fotos Y todo ese tipo De cosas ¿No? Super bien La pregunta La pregunta obligada Para nuestros Nuestros invitados De la Argentina Sí, sí, sí Échala Házmelo ¿No? Como a todos los grupos Argentinos Que han desfilado En este bonito programa Que les mandamos Un fuerte abrazo A todos los de Arú Y la República Y todos Que han estado aquí Con nosotros Y hacemos La gran pregunta Es River O Boca La verdad No sigo el fútbol Los dos son Dos grandes Equipos De la Argentina Pero No soy de seguir El fútbol La verdad Que yo sigo El fútbol Pero la selección Argentina Me gusta ver Los mundiales La Copa América Todo eso Pero no No soy fan De ningún equipo En realidad Es algo Es algo muy curioso Porque De todos los grupos Que hemos tenido De invitados Solamente Uno nos ha dicho Que es Hinchada independiente Y ya O sea Los demás dicen Que no les gusta El fútbol Así es Está bien No, a mí me gusta Sí me gusta Pero Quizás cuando era más chico Lo seguía más Y después quizás Cuando me volqué a la música Dejé de seguir el fútbol No sé por qué Pero Soy un gran fanático Cuando juega la selección Eso sí Eso sí me prendo Siempre a ver Los partidos Excelente Excelente Pues Este Eduardo Pues Muchísimas gracias Por de nueva cuenta Por haber tomado Esta llamada Directamente Desde Argentina Ahí está Ripio Ya saben Ya está La pueden encontrar En Spotify Las redes sociales Facebook Instagram Youtube Para que vayan A escucharlos A todos los amantes Del hard rock Pues Del heavy metal Es una excelente propuesta Directamente Desde Argentina Se lo recomendamos Mucho Trae el sello De séptimo día Para todos ustedes Como todas las bandas Que hemos tenido En este bonito programa Y pues No nos queda más Que agradecerte Y reiterarte El apoyo Para que Aquí ya estará sonando Tus canciones En nuestra radio Que la cual Es www.radioseptimodía.com Que ya está A partir de mañana Tus canciones arriba Para que las puedan Escuchar las 24 horas Los 7 días De la semana Y nuestras redes sociales También son tuyas Cualquier situación Que quieras Promoción Para tus nuevos sencillos Cuenta con todo ese apoyo Buenísimos chicos Yo les quiero mandar Un agradecimiento Y bueno Un gran saludo Para todos ustedes A toda la radio A toda la audiencia Y bueno A toda la gente de México Un abrazo grande Y gracias por todo Pues para finalizar Igual De mi parte También reitero El agradecimiento Y el apoyo Para tu proyecto Y pues nos vamos A despedir Con esta canción Que se despeda Igual de tu material La furia que hay en mí Que se llama ¿Puede ser? ¿Qué nos puedes contar Sobre esta canción? Y ese tema Sí Puede ser Cuando uno A veces Está bajoneado Y hay cosas Que sí Que tiran para abajo Que pueden ser reales Pero bueno Hay que seguir adelante Hay que seguir de pie Simplemente eso Excelente Pues vámonos Con este tema De Ripio No olviden seguir Sus redes sociales Lo encuentran En todas las plataformas En YouTube Instagram En Facebook En Spotify Ahí pueden encontrar Su música Y síganlo Síganlo Denle like Denle mucho amor Y vámonos con este tema ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Puede ser Puede ser Siento Que la vida se acorta Y pienso Que podemos seguir Antes Cuando nada importaba Que la vida Fuera tan feliz Sin pensar Que estaría muy cerca De este ocaso Y de la dejes Puede ser Puede ser Que la vida no vuelva Puede ser Que poco me queda Puede ser Que pantalmas existan Puede ser Pero sigo Pero sigo a mi lance No termina El árbol impurable Que alguna vez Yo creí con tener Las dos De amores tempranos Que descansan En la eternidad De corazón Corazones tardiendo Que nunca Dejarán de sufrir Que nunca Dejaran de sufrir Que nunca Dejaran de sufrir Que nunca Dejaran de sufrir Corazones 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 Y ahí tuvimos el tema de Ripio Puede ser un abrazo hasta Argentina Un fuerte abrazo Gracias por esta buena entrevista que tuvimos Aquí con Eduardo De este gran grupo Heavy Metal, que es el primero que nos toca En este formato De sueño estéreo, pues como les decíamos No estamos cerrados a nada Ya no hemos tenido grupos de ska, grupos de Rockabilly, grupos Heavy Metal, grupos poperos De todo, de todo Hay en esta villa del señor llamada Yo te amo Ya está de hincha De hincha número uno de boca Y bueno, gracias Ya nos viene ahora la segunda Entrevista de la noche, nos vamos a ir Directamente hasta Guadalajara Jalisco para hablar Con los representantes de Pela Records Pero antes Vámonos con otra rolita Vámonos con otro estreno Este es un estreno Este es un estreno